Bueno, en fin, que es una baraja de publicidad, de conguitos, pero que es una baraja española, ¿vale? Mezcla, no quedan cartas, Alejandro, mezcla. Voy a posibilizar dos cosas más, Lucía. Lo primero, una aguja que tiene enhebrada una cinta, ¿sí? Es una aguja normal, de coser colchones, pero normal. Y un sobre que te pido que mires si tiene algo dentro. No, ¿y tiene alguna abertura? Bueno, Alejandro, no nos conocíamos, ¿cierto? Con lo cual, no podemos estar compinchados en absoluto. Y te voy a pedir que cojas una carta cualquiera. Es más, por si alguien piensa que estamos compinchados, no estás barajando, sacas una y ni tú mismo puedes saber cuál es. Pero luego la miras, ¿sí? Y me dejas el resto de la baraja. Lucía, yo no puedo saber quién son tus familia, amigos, vecinos, ¿cierto? Te voy a pedir que pienses el nombre de una persona, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Vas a escribir por la cara, por la cara quiere decir que no vas a cobrar por ello. No, por la cara de la carta. Déjame el resto de la baraja, por favor, que ya tengo la carta. El resto de la baraja. Por la cara de la carta que Alejandro ha escogido, escribes el nombre que has pensado, te dejo el rotulador. Y te pido que lo escribas con letras grandes y mayúsculas. Yo me pongo aquí delante. ¿Has mirado la carta, Alejandro? Mírala, la recuerdas. Y escribes por la cara, recuerda, Lucía, el nombre de la persona que has pensado. Y pierdes la carta por algún sitio. Mándame parar si quieres. Ah, que la tienes tú. Perfecto. Mándame parar. Ya, pues la pierdes. Muy bien. Y mezclamos. Perfecto. Es importante que esté perdida. Quiere decir que no sea la de arriba, que no sea la de abajo. No. Con la carta perdida la guardamos dentro del estuche vacío. Sí. Ahí va. Ahí está. Y una vez perdida, lo guardamos también en el sobre. Vacío. Atravesamos por aquí para poder darte una cinta para ti y la otra para ti. Te voy a pedir que pienses la carta sin decir nada, solo pensarla y mirarme. Arca, arca, ah, arcadio será, arcadio. Perfecto. No sueltes. ¿Podéis dar, por favor, un par, mira como tiene ella, un par de vueltas así a la mano porque voy a tirar fuerte del sobre. ¿Tú también? Va, piensas en el seis de espada, tú piensas en el arcadio. Sí, un poquito más allá, por favor. Ahí. Mira. Seis de espadas. Eso es. Y que quede una, solo una carta y justo un seis de espadas y pone arcadio. A ver, a la señora, señorita, a la chica, que me regale un billete de cinco euros, le doy yo un regalo. Sí, pues aquí tienen los cinco euros. Bueno, no quería que subieras, pero bueno, no importa. Tú me ayudas. Vale, pues ponme el billete ahí que no me... La caja de gongones. A tu billete le vamos a aprender la numeración. Pero como son muchos números, lo aprendemos entre varios. Por ejemplo, la matrícula. Lee. VA. La has comprado en Valladolid el billete, ¿no? VA. 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 Eso nos acordamos fácil. VA. Cuatro o cinco. Cuatro o cinco, espera. La primera, señora. ¿Te acuerdas? Cuarenta y cinco. Ya está. ¿Ves? Ya está la primera parte aprendida. La segunda. Cincuenta y uno, caballero, que no quería salir. Ahí no te importa. Cincuenta... No es mucho para ti, de verdad. Vale. Cincuenta y uno. Setenta y seis, señora. Y la última. Siete. El Garbine, lo recordamos. VA. Cuarenta y cinco. Cincuenta... Setenta y seis. Siete. Sí. Cuarenta y cinco. Cincuenta y uno. Siete. ¿Está? Dobla el billete, por favor. Dóblalo. Muy bien. Yo tengo... Custodia ella el billete. Custódialo. Tengo dos papeles más, más o menos del mismo tamaño, y lo voy a doblar como tú lo hayas doblado. Lo has doblado así, pues así. Lo pongo dentro de un sobre. ¿Qué consigo con esto? Que aunque Garbine mire a través del sobre, ve que hay algo, pero no distinguido. Mira si es papel o billete, ¿cierto? El tercero lo doblo igual, dos veces más de como yo lo tenía. También al tacto, Garbine, puedo tocar el sobre, pero no sabrá. Al tacto tú lo distingues si es papel o billete. Al tacto, tampoco. Perfecto. Bueno, pues con eso vamos a jugar a un juego que se llama Quema tu fortuna. ¿No sabías dónde está de verdad? Vale. Directamente paso a aprender los dos sobres que ha elegido Garbine. Y a pesar de que ella ha mezclado, que no sabía dónde estaba, la magia siempre funciona y milagrosamente se salva un solo sobre de la quema. Pero el sobre que se salva es precisamente el que tiene el billete. Ya no hay remedio. Y para saber qué es exactamente ese billete, nos hemos aprendido la numeración de VA, no me acuerdo. No sé qué. Sí. Ya no hay remedio. Adelante, Garbine. ¿Tienes ahí el micro? Abre, saca el billete y lee la numeración. Coño, que no es. Es que era de 500. Dame 500. Garbine. No. Pues cual ave fénix, vamos a hacer que resurja de las cenizas. Allá, hacia allá. 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 Mira, Garbine, ¿qué hay ahí en el altavoz? ¿Qué hay eso negro? Dime qué es. Dámelo. Sí, según está, dámelo. ¿Te imaginas lo que es, Garbine? Una cartera. ¿Y qué hay dentro? Se está quemando. De todas formas, no es importante si se ha quemado o no, lo importante es si es el mismo. Y para eso hace falta que leas, por favor, Garbine, y nos diga si es. Lé, lé, lé. V.A. V.A. 4, 5. 4, 5. 5, 1. 7, 6. 7. 7. O sea que es el mismo. Vale, vale, pues si es mío, entonces tengo una solución. Mira. Llevo algo más, Garbine. ¿Se ve que se ha quemado un poquito, muy poquito? Sí. Mira, tiene aquí un agujero para ver. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a doblar este billete por aquí. Una vez más por aquí. Una tercera así y una cuarta. Doy la vuelta, vuelvo a abrir y te va a dar la impresión, Garbine, de que el billete ya no está quemado. Está completamente entero y recompuesto. Garbine, 10 bombones a 50 céntimos. Tiene otro precinto, no importa. Lo abres. Ahora sí, 10 bombones a 50 céntimos. ¿Qué pasa, Garbine? ¿Qué hay ahí, Garbine? Un billete, ¿no? Pero no puede ser que sea. Lee, por favor. Lee. Para que se oiga, lee. V.A. 4, 5. 5, 1. 5, 1. 76, 7. ¡Es el mismo!